Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar esta figura con los conocimientos que hemos visto en vídeos anteriores Bueno, pues en primer lugar, bueno no olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal de acuerdo En primer lugar vamos a hacer un círculo de radio 26,91 Le ponemos de color rojo Por cierto le vamos a crear una capa que nos lo hemos creado, la mina 11 La hacemos actual y esta de aquí la vamos a pasar a la mina 11 Ya está Le hacemos un desfase de 2,51 2,51 Y ya tenemos los dos círculos interiores Ahora creamos una polilínea en ejes Y una matriz polar de 6 Vale, no, en este caso es de 8 Ahí lo tenemos Vale, lo siguiente que vamos a hacer es una polilínea En estos puntos Esta polilínea será de color azul Y además con el comando edit pole tendrá un espesor o un grosor de 0,2 Vale, hacemos una equidistancia de 2,51 Ya tenemos el cuadrado Y ahora hacemos otra polilínea Ahí Ahí, ahí Y ahí Vale Y lo mismo Hacemos un desfase de 2,51 Hacia adentro, no hacia afuera Ahí lo tenemos Hacia adentro Y ya tenemos Pues las dos Los dos cuadrados Realizados Lo siguiente que vamos a hacer son los círculos Es decir, yo hago un círculo De aquí y de este punto Ahí Y otro de ahí De este punto Al eje Y voy a igualar propiedades Porque es de color rojo Ahí está Vale Estos dos círculos Lo que hago es una matriz Y lo pongo de 4 Vale Intro Y ahora para poder recortarlo Lo que hago me voy a inicio Y lo descompongo Y ya tengo pues la figura Terminada Me quedan Los dos círculos interiores Aquí, lo veis Y voy a ir al círculo Tangente, tangente, tangente Digo Tangente, tangente, tangente Y ahí está Con un desfase De 2,51 Ahí está Bueno Pues lo único que me queda Es Recortar la figura Le digo Bueno, estos círculos Igualo propiedades De la polilínea Igualo propiedades Esa y esa Y voy a ir a recortar Entonces el comando Recortar Recorto ahí Recorto esa parte del círculo Recorto ese cacho Y esta parte del círculo Recorto ese cacho Y esta parte del círculo Y recorto este cachito Y esta parte del círculo En este Es ahí Y este es Aquí Esto En vertical Y aquí es el círculo Este Recorto el cuadrado Y aquí recorto el círculo Y aquí recorto Los cuadrados Y aquí el círculo Ya Control Z Bueno Si nos recorta Salvamos Quitamos el comando Recortar Mira y aquí Por ejemplo Lo ha Lo ha quitado todo Bueno Bueno Pues damos Control Z Muy a A A nuestro pesar Y lo volvemos a hacer Hay veces que es mejor Hacerlo poco a poco Y así salvamos Pues lo que vayamos realizando Porque si no nos ocurre esto Que si le damos Control Z Pues básicamente Tenemos que repetir El El proceso Casi desde Bueno Prácticamente en este caso Desde el principio Veis aquí por ejemplo Deshacemos el comando Y otra vez Y otra vez Comando Recortar Y ahora hacemos esta parte de aquí A veces que es mejor No correr tanto Ahí está Ahora el rectángulo Y ahora estas dos partes del círculo Y ahora aquí el rectángulo Y estas dos partes Del círculo Del círculo Otra vez Comando recortar Y vamos aquí con estas dos partes del círculo Aquí es Control Z Aquí es el cuadrado Y el círculo Aquí tenemos que es Círculo Cuadrado Círculo Y cuadrado Y aquí Tenemos el círculo Y el cuadrado Y con esto la lámina Pues estaría Estaría terminada Por cierto El Aquí Si os fijáis Esto tiene espesor 0,2 Pero el círculo Al final no es una polilínea Es decir No le No le puedo dar espesor Entonces En este caso Yo iría aquí Y le diría Espesor 0,2 ¿Vale? Aunque no se imprima Vamos Aunque no se vea Sí que Sí que se ve Había aquí una opción La entrada dinámica Es esta Aquí había una opción Que es el grosor De la línea Que si yo le Le presionaba Se ve el grosor De la línea Aquí no se No se aprecia Vamos Si ponemos Por ejemplo Un grosor De 0,6 ¿Veis? Que sí que se Sí que se aprecia Es decir A medida que voy Metiendo grosores Se va apreciando Y si yo quito Este comando De aquí ¿Vale? Pues se deja De apreciar Vamos Entonces Este es grosor 0,2 Aunque no lo Aunque no lo parezca Sí que tiene Sí que tiene El grosor Y a la hora De imprimir Pues va Es espesor A la hora de imprimir Pues se Se imprimiría Con el espesor De 0,2 ¿De acuerdo? Bueno si tenéis alguna Alguna duda Lo podéis dejar En los En los comentarios Y no olvidéis Suscribiros al canal ¿De acuerdo? Hasta luego